Y este es un tema que nos duele un poco a todos, porque en una entrevista al diario mexicano La Jornada, me refiero a Chabela Vargas, ella dijo que le gustaba, que esperaba, morirse un día martes. ¿Por qué? Porque es un día aburrido, que prefería no hacerlo un fin de semana. Sí, así lo decía ella. Chabela, la señora de los sueños rotos, murió este domingo que pasó en la ciudad de Cuernavaca, a los 93 años. Estaba internada desde el 29 de julio por afecciones pulmonares, cardíacas y renales. Chabela fue una de las voces de la música popular más reconocida de América Latina. La chamana no solo se caracterizó por su estilo vocal, sino también por hablar frontalmente sobre su sexualidad. En su momento señaló que entre sus amores estuvo la pintora, me refiero a Frida Kahlo. Las 13 horas de este domingo, en su cuenta de Twitter, anunciaban la muerte de la querida Chabela. Silencio, silencio. A partir de hoy las amarguras volverán a ser amargas. Se ha ido la gran dama, obviamente Chabela Vargas.